Música Tal como eres, aquel día me llamaste a la batalla, yo no puedo así servirte mi señor, no soy sabio, grande, fuerte o entendido, manda a otro que resulte ser mejor. Me miraste, me dijiste al oído, tal como eres tú serás un pescador, solo piensa, reflexiona, yo te envío, trae tus redes, al más quiero, al por mayor. No soy nadie en el mundo, Dios querido, sin tu fuerza, sin tu amor, tu protección, solamente tú me das paz, fe y abrigo, me sostienes con tu amor y tu perdón. Tal como eres con defectos y virtudes, tal como eres, vete envío a la misión, bendición, donde vayas yo estaré ahí contigo, en mi nombre tú serás un pescador. Con gran fuerza y poder a ti te envío, a tu paso tiemble el mundo en bendición, pescadores, pescadores, yo envío, a este mundo en conflicto y perdición. Voy pescando en tu nombre, Dios querido, en ti encuentro dicha paz y bendición, aunque muchos me critiquen lo que digo, sigo a Cristo, su mandato es mi misión. No soy nadie en el mundo, Dios querido, sin tu fuerza, sin tu amor, tu protección, solamente tú me das paz, fe y abrigo, me sostienes con tu amor y tu perdón.